Cuando si a los civiles le vendían la droga a la guerrilla, la guerrilla tenía problemas con la guerrilla, si se la vendía a los Bacrín, ya tenía un problema también con todo el mundo. Entonces ahí, si hubo un negocio, ya cada quien, si la guerrilla ya compraba la mercancía, ya no importaba, si los Bacrín llegaban, ya normalmente. Pues la gente que tiene que irse quedaba, es que ya no se van a matar más ni nada, es que todo un acuerto que está ahí en medio de la droga. Es que la droga, la parte de la droga, la cogen a la Bacrín y la llevan para arriba. Entonces ya cuando había policía en la carretera, había ejército, y nos avisaba a nosotros. No se meta por esta parte que hay como que, hay ejército, hay policía, entonces ya nosotros buscábamos la ruta. Y ya así.